listo Brian ya nos puedes decir porque pues ya estás conectado ahí donde estaba a vivir vivir ahí abajo en la E en la E no suba profe suba volteé volteé para la izquierda izquierda a ver está por acá digo a la derecha volteé a la derecha listo aquí está donde pusieron ese punto sí profe es escribir esta si ve la E sí es en ese punto y después ya es que está inversa listo vas a usar pasado con plural listo ayer no sí ayer escribimos un poema bien listo 18 segundos vale y José estás José José está para ya terminar la última que es estudiar pero es que necesito repetir una porque para que para que quede equitativo porque queda uno sin tiempo queda un equipo sin tiempo ángel estás porque creo que listo ángel donde está estudiar donde está estudiar ángel ahí profe donde ¿dónde? donde marco alismo de nuevo creo listo estudiar vas a usar el singular con futuro singular con futuro yo estudiaré mañana yo estudiaré mañana listo en 42 segundos listo entonces muchachos yo voy a sacar los tiempos y la siguiente sesión les digo qué equipo tuvo pues el menos puntaje listo obviamente esta actividad se va a evaluar cualitativamente o sea pues para mí a todos les fue bien entonces esa es la primera notica que tendríamos en torno a la materia de español listo la siguiente clase entonces continuamos tema para ir avanzando y pues ya si se puede asignamos actividad sino pues hacemos lo mismo que hicimos con este tema lo hacemos en clase recuerden bastante a los que les dije y los que me dijeron que no han entregado por favor entregar sus trabajos para poderlos revisar listo y pues nada entonces cualquier cosa pues ahí estoy ahí estoy disponible por ahí me escriben ya a veces me escriben ya muy pasada las dos les recuerdo muchachos que yo después de las dos no puedo atender ningún tipo de solicitud mensaje porque yo tengo otra labor y no puedo pues dedicarles tiempo a responder entonces es por eso cualquier pregunta o algo si se dan cuenta yo siempre respondo pero de siete a dos me respondo ahí inmediato entonces para que si me van a preguntar algo en torno a actividades tareas y eso que sea de siete a dos bueno por favor porque pues ya después de eso pues me escriben y lamentablemente no les puedo responder porque pues tengo otros compromisos listo entonces muchachos nos vemos ahorita a las diez y cuarenta y cinco para la sesión de de naturales profe naturales vamos a seguir la las fichitas sí esa actividad también la terminamos hoy entonces para que por favor las fichitas las vayan dejando en el en el tarrito y y las las volvemos a colocar lejitos cuando volvamos a naturales listo entonces muchachos que les vaya bien nos vemos ahorita chao bro hasta luego chao bro sí ah muchachos esperen nos llamamos lista nos llamamos lista porque se nos está olvidando eso nadie me acordó bueno eh bueno Camilo no está Jordan sí está Arianna está Eduard está Juan José está Brian está Ángel está Ángel está Emanuel Samuel Allison y Diego listo solo faltó Camilo listo muchachos que les vaya bien listo hasta luego chao 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 chao